Bueno pues una noche más, una noche más juntos, los próximos guerreros de la Atlántida y que más en contra de los campeones mundiales de tercias, ya tenemos una victoria todavía no les pedimos la oportunidad por el campeonato, todavía queremos más encuentros con ustedes cuando nosotros veamos el momento oportuno, se las vamos a pedir, si o no Los guerreros de la Atlántida cada vez más fuertes, nos estamos haciendo la tercia vencer Gemelos, sagrado, cuídense porque vamos a ir por su campeonato Ya lo estamos demostrando, somos de otro nivel, no te tenemos miedo a la muerte ¡Tiene libertad pareja!